Los aliados del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se impusieron a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas. Los resultados oficiales se proclamaron este miércoles después de varios aplazamientos. De los 12 senadores que renovarán la mitad de la composición de la Cámara Alta, nueve son pro Duterte y fueron presentados hoy en un acto formal en Manila por la Comisión Electoral. Estos resultados indican que la agenda legislativa del presidente que ya controla la Cámara de Representantes podrá salir adelante sin obstáculos. Proyectos de ley para reinstaurar la pena de muerte, rebajar la edad de responsabilidad criminal de 15 a 12 años o una posible propuesta para eliminar el límite de mandatos se encuentran entre las reformas que podrían ser aprobadas. Con una alta participación del 75%, las legislativas a mitad de mandato de mayo fueron concebidas como un plebiscito sobre la gestión de Duterte, quien ha apuntalado su poder en estos comicios a los que llegó con una popularidad del 80%, la más alta en la historia democrática del país. El anuncio de los resultados electorales se aplazó hasta en tres ocasiones por problemas con las máquinas de recuento de votos, lo que provocó críticas de algunos sectores por irregularidades y falta de transparencia.